¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Bueno, pues así es, fíjense que vamos a comenzar con este dato. Este incendio, el incendio Park en el norte de California, se ha convertido en el sexto mayor en la historia del estado de California. Ha consumido aproximadamente 373 mil acres de maleza, ha quemado más de 63, más de 67 estructuras y por supuesto sigue causando pues bastantes problemas, ya que aproximadamente 4200 personas tuvieron que ser evacuadas y no han podido regresar a sus hogares. Ahora la persona que supuestamente provocó este incendio responde al nombre de Ronnie Stout, de 42 años de edad. Él, como ya les hemos informado, supuestamente empujó un automóvil en llamas hacia una zanja donde había mucha maleza y esto provocó este incendio. De hecho, él se presentó en una corte el día de ayer y según la fiscalía lo habría hecho a propósito. Él dice que no es así y él se encuentra detenido sin derecho a fianza. ¿Pero qué es lo que está pasando? Bueno, como bien lo mencionaban, en toda la costa oeste del país, fíjense, nada más en la costa oeste del país, en la región oeste, en estos momentos hay aproximadamente 100 incendios de maleza, lo cual pues es a causa de las muy elevadas temperaturas y también a que pues ya recientemente, desde que se terminó la temporada de invierno, pues prácticamente no ha llovido, sobre todo en el estado de California. También en Canadá hay aproximadamente 600 incendios que se encuentran activos en este momento, o sea que la situación pues simplemente no es nada fácil. Los bomberos hacen todo lo posible y eso, en este incendio, en el incendio Park, pues se están dando prisa, ya que hubo un pequeño descenso en las temperaturas y un incremento en la humedad y por eso pues esperan tratar, o están tratando de sofocarlo lo antes posible, ya que para el fin de semana se espera que las temperaturas vuelvan a aumentar, haciendo la situación todavía más difícil. Por mi parte es todo, regreso con ustedes allá al estudio. Juan Carlos, muchísimas gracias por la información.